Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Padres UFV, especialmente a Cecilia por haberme dado la oportunidad de hoy estar aquí y poder dirigirme a ustedes, a vosotros, y para un tema tan apasionante como es el del proceso a Jesús. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes, si me permiten, a mi familia, que ha venido hoy desde Toledo, una de mis hijas antigua alumna, amigos que han venido también desde Toledo, alumnos que lo tendré luego también en cuenta a la hora de calificar, y me permiten también, especialmente, para mí es un honor tener hoy aquí al almirante González Ayer, jefe del cuarto militar de su majestad, el rey Juan Carlos. Absolutamente me ha sorprendido aquí tu presencia, querido Antonio, de verdad te lo agradezco de todo corazón. Y a todos ustedes, por supuesto, a alumnos, familia, padres de alumnos, a todos, y profesores, por estar hoy aquí. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no soy historiador y tampoco soy especialista en evangelios. Lo que ocurre es que es un tema que, bueno, pues como observador y como apasionado también por la lectura, me ha interesado y, bueno, pues me gusta analizar y, bueno, pues he hecho este trabajo que espero que sea también compartir porque me gustaría también que al final no solamente haya preguntas que alguien quiere preguntar, sino también me gustaría que dieran su opinión o también sus conclusiones. Bueno, dicho esto, lo primero que quiero poner en evidencia es que para hacer este trabajo me he basado, pues, en los evangelios y en algún estudio que he encontrado bastante interesante, sobre todo del siglo XIX, porque realmente no hay textos legales ni textos judiciales en torno a lo que fue el proceso a Jesús. Fundamentalmente no hay porque fue un proceso que pasó absolutamente inadvertido. Es decir, cuando Jesús es detenido, Jesús es juzgado, no tiene ninguna trascendencia, no es un personaje conocido, salvo para sus propios seguidores y algunos opositores, pero realmente no fue un juicio mediático, no tuvo ninguna trascendencia. Por ese motivo, no hay casi nada o absolutamente nada escrito en torno a lo que es el proceso judicial o el proceso desde el punto de vista legal. Para centrar la conferencia o la charla, lo primero que tenemos que hacer es un poco centrar el territorio. Partimos de cuatro regiones, Galilea, Samaria, Judea y Perea. Digamos que son las cuatro regiones que conformaban lo que luego sería el territorio palestino y que para esta conferencia únicamente nos va a interesar lo que es Galilea y Judea. La región de Perea hoy forma parte de Jordania y el resto, probablemente muchos de ustedes ya conocerán, que Galilea, Samaria y Judea conformaría lo que más o menos hoy es el territorio de Israel. Ya les digo que en esta conferencia nos vamos a centrar sobre todo en Judea y Galilea. Judea era una provincia procuratoria desde el año 63 a.C. Es decir, era un territorio ocupado por los romanos en una provincia sometida al poder romano y por lo tanto a la administración romana. En Judea la justicia estaba en manos de las autoridades locales. Esto es muy importante también para luego sacar conclusiones. Repito que la justicia en Judea estaba en manos de las autoridades locales. La capital de Judea era Cesarea Marítima, al norte de lo que hoy es Tel Aviv. La capital religiosa entonces era Jerusalén. Jerusalén tenía unos 20.000 habitantes. Jerusalén era una ciudad entonces que no tenía ninguna trascendencia, no tenía ninguna importancia en ningún sentido, porque era una ciudad con un difícil acceso, no tenía ninguna trascendencia estratégica ni tampoco comercial, porque no estaba en ninguna ruta comercial y además vivía de espaldas al mar. Por lo tanto, era una ciudad, digamos, que sin ninguna importancia. Sin embargo, en Jerusalén, en Jerusalén, desde allí Mahoma galopa a los cielos, David construye su templo y ahí es donde va a morir Jesús. Esa es la trascendencia de la ciudad, de tal modo que entonces y hoy era y es la ciudad sagrada. Y en este punto no viene mal recordar que el territorio del que vamos a hablar, en el que vamos a centrar la conferencia, no se llamó Palestina hasta el año 135 después de Cristo. Es decir, Palestina no existía en la época de Jesús. Es verdad que comúnmente y dialécticamente hablamos de Palestina, la Palestina de Jesús no existía la Palestina de Jesús. Palestina es el nombre que dan los romanos después de la rebelión de Barcovka y le dan este nombre precisamente para olvidar cualquier connotación judía. Quieren olvidar la existencia de los judíos, quieren olvidar al pueblo judío, quieren que pase desapercibido y entonces a estas regiones lo llaman Palestina. La siguiente región de la que también nos interesa hablar es Galilea. Es una región situada al norte de Judea, mediando Samaria, y en esta provincia, en esta región, es donde está Nazaret, que como ya conocen ustedes, es la ciudad en la que Jesús vivió, en la que Jesús creció y donde comenzó a predicar. Es decir, que fue donde Jesús ejerció su ministerio público. Aunque de Iure, de derecho, Galilea era una zona independiente, también está más sometida al poder romano, como el caso de Judea. ¿Qué personajes van a aparecer en nuestra historia? Pues el primer personaje, evidentemente, es Jesús de Nazaret, hijo de María. Nació 13 siglos después de la salida del pueblo de Rea y el de Egipto y unos mil años después de que David fuese ungido como rey. Otro personaje, que al menos hay que hablar de él, aunque solo sea ahora nominalmente, es Tiberio César. Era el emperador, pero de Tiberio vamos a hablar poco o nada porque no tuvo participación en los hechos. Para nada. Probablemente ni siquiera, con toda seguridad, no conoció ni el proceso, ni la crucifixión, no tuvo ninguna participación. Otro personaje fundamental en esta historia es el procurador romano. El procurador romano, para algunos, prefecto romano, para otros, gobernador. Es verdad que en cuanto a la categoría de Poncio Pilatos, que es del personaje de que vamos a hablar y al que me estoy refiriendo, no está muy claro el papel como prefecto, como gobernador, como procurador. Entonces, vamos a mezclar los tres conceptos de tal manera que lo que diremos es que era la verdadera autoridad judicial. Como gobernador, como representante de Roma, era la verdadera autoridad judicial. Sin embargo, en el caso de Poncio Pilatos, ocurría como ocurrió en todas las provincias ocupadas por Roma, que eso es lo que hizo que el imperio romano fuese tan extenso y durase tanto tiempo. Los romanos, cuando ocupaban un territorio, fundamentalmente, se ocupaban de dos cuestiones. Una, mantener la paz. Era lo único que les preocupaba, o de las cosas que más les preocupaban, mantener la paz. Y para ello, ¿qué hacían? Pues, respetaban, en la medida de lo posible y con una mentalidad de entonces, no la que tenemos ahora, pero sí respetaban a las autoridades locales, respetaban las tradiciones del pueblo que ocupaban, parte de las leyes del territorio que ocupaban, respetaban el idioma y respetaban también la religión. De esa manera, se aseguraban que el territorio ocupado pudiese sentir que mantenía la autonomía. Y yo creo que esto fue, en esto también coinciden los historiadores, es una de las claves de la extensión tan pronta y tan rápida del Imperio Romano. Pues, esto también ocurre en Judea, de tal manera que el emperador, el Poncio Pilatos, aunque es la verdadera autoridad judicial, realmente va a actuar siempre de manera supletoria. Es decir, cuando haya que juzgar, primero van a juzgar las autoridades locales y luego actuará el poder romano, el prefecto, el gobernador, Poncio Pilatos, de manera supletoria. Otro personaje de nuestra historia es el gobernador de Galilea, que es Herodes Antipas, el antetrarca de Galilea y Perea, que ya hemos dicho que ya conocen también que es la región a la que pertenecía Jesús. Otros personajes fundamentales son quien formaba el pontificado, el sumo pontificado, el pontificado judío, los sumos sacerdotes, que eran Anás y Caifás, suegro y yerno. El verdadero pontífice en el momento en que se apresa a Jesús y se le juzga es Caifás. Lo que ocurre es que Anás todavía mantenía un gran poder fáctico porque era un personaje muy respetado en el pueblo judío y entonces primero se acudía como autoridad a Anás, aunque, repito, en ese momento quien ostenta el cargo de sumo sacerdote es Caifás que es su yerno. El sumo sacerdote era la máxima dignidad religiosa, la máxima autoridad religiosa. Otros personajes, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los especialistas de la ley, eran los que representaban a la ley y los que la ponían en práctica, los que ejercían la ley. Digamos que era la aristocracia intelectual judía. Normalmente eran laicos, los escribas normalmente eran laicos. Otros personajes, los ancianos del templo, también llamados los senadores del templo. Aunque se le llamaba a los ancianos, estamos acostumbrados a oír quien lea el evangelio o la misa, los ancianos del templo, los fariseos, el concepto de ancianidad no está relacionado con lo que hoy entendemos como ancianidad. Eran ancianos del templo en el sentido de que eran los jefes de las familias más importantes de Judea. Por ser jefe de la familia más importante de Judea se le llamaba anciano, aunque, insisto, no tiene que ver nada en principio con la mayor edad. Eran jefes de las familias más ricas y, por lo tanto, podemos hablar de que los ancianos del templo eran realmente la aristocracia seglar. La aristocracia seglar una de sus principales fuentes de riqueza era precisamente el templo de Jerusalén. Esto es muy importante. Y, por último, de estos personajes hablamos de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que se caracterizaba por observar escrupulosamente la ley. Cuando digo lo de escrupulosamente es en el sentido de que se preocupaban más por las cuestiones formales que por el fondo de la ley. Es decir, tenían cierta dobleza a la hora de interpretar la ley y a la hora de respetarla. Era una especie de escuela de pensamiento. Es verdad que existe una percepción quizás equivocada como algo antagónico entre fariseos y cristianos. No es así. De hecho, grandes cristianos como Nicodemo o Gamaliel fueron fariseos. El propio Pablo de Tarso fue fariseo y de hecho digo que el cristianismo se nutre de muchos fariseos que en el fondo eran profundamente religiosos. Dicho esto, pasamos al momento circunstancial. ¿En qué momento va a ocurrir los acontecimientos que vamos a ver? Bueno, pues se vive un cierto momento de insurrección. Esto ya nos da idea una preocupación para Roma. Roma quiere la paz. No quiere insurrecciones, no quiere rebeliones, fundamentalmente que el pueblo esté tranquilo. El momento se corresponde con la Pascua, la Pesach, es decir, ya conocen sobradamente que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. En este momento de esta celebración de la Pascua allí en Jerusalén, pues digamos que los exaltados estaban a sus anchas. campaban a sus anchas. Es muy importante saber que en el momento, en esta semana de pasión, lo que es la Pascua judía, Jerusalén, que tiene 20.000 habitantes, llega a tener 3 millones de habitantes en esa semana de la Pascua. Tribunales que van a intervenir en el juicio a Jesús. Fundamentalmente, vamos a hablar, vamos a distinguir dos tribunales diferentes que aplicaban normas procesales también diferentes. Por un lado, el Gran Sanedrín y por otro lado la magistratura romana. Sanedrín o Gran Sanedrín lo que significa es reunión. Era la autoridad local. Recuerden lo que les he dicho antes, que la justicia estaba en manos de las autoridades locales. Bien, pues la autoridad local en Jerusalén estaba en el Sanedrín. Era la corte suprema de la ley judía y a la vez ostentaba la representación del pueblo judío ante el poder romano. Ellos podían legislar en materia civil, en materia religiosa, pero, ojo, durante la ocupación romana no podían legislar ni podían juzgar en materia penal salvo determinados delitos muy concretos y prácticamente delitos leves y, desde luego, no tenían el ius gladi, es decir, el derecho a matar. No podían ejecutar a nadie. Ellas, el Sanedrín, administraba justicia interpretando la Torah y tenía su propia guardia de seguridad que también van a participar en los hechos. Estaba compuesta por criados, por personas a su servicio, por la propia guardia, como digo, y se elegían por sentencias, las sentencias que ellos mismos dictaban. Lo componían el sumo sacerdote que presidía el Sanedrín, los escribas y los doctores en leyes. Según los estudios rabínicos, el Sanedrín estaba formado por 71 miembros delante de los cuales se reunían en semicírculo, delante de los cuales estaban dos secretarios que son los que levantaban acta de todo lo que ocurría, de los procesos en los que participaban y de las declaraciones de los investigados o acusados. Según la costumbre, en los procesos especiales, es el caso de Jesús, hacían falta al menos 23 jueces, de los 71 al menos 23 jueces y para dictar una sentencia condenatoria tenía que haber al menos dos votos a favor de la condena más que a favor de la absolución. En cuanto a la magistratura romana, en tiempos de Cristo fundamentalmente existían dos tipos de procedimiento penal. Uno se llamaba las cuestiones, cuestiones, que era un procedimiento penal, digamos, ordinario, había dos instancias, posibilidad de apelación y luego la cognitio extra ordenen. Ya les adelanto que este va a ser en todo caso el proceso por el que Poncio Pilatos va a juzgar a Jesús. Era un proceso de una única instancia en el que lo que regiera la absoluta discrecionalidad del juez que era el gobernador, es decir, Poncio Pilatos y además tenía, digamos, el privilegio de poder dictar sentencia y ejecutar en el mismo acto y lo podía hacer el mismo juez. En este caso, como digo, Poncio Pilatos, insisto que sin ninguna duda de seguir su procedimiento penal romano, el que se siguió fue el la cognitio extra ordinen. Y ya vamos a los hechos. Ya conocen que tras la sagrada cena en Jerusalén, Jesús y sus discípulos se marchan a orar y a descansar al huerto de Getsemaní situado al otro lado del valle del Cedrón. Quien haya estado en Tierra Santa, quien haya estado en Jerusalén, sabe perfectamente de lo que hablo. Jerusalén a un lado, el Cedrón separa el monte de los olivos, Getsemaní, y está justamente frente a las murallas viejas de la ciudad. Como digo, Jesús va con los apóstoles, con sus discípulos a orar a Getsemaní y estando allí llega una gran muchedumbre para detenerlo. Hasta tal punto Jesús era desconocido, pensemos que él ha pasado toda su vida prácticamente en Galilea y que realmente la historia de Jesús en Jerusalén va a ser solo la historia de una semana de Pascua prácticamente. No es conocido, por eso no tiene ninguna trascendencia ni su detención ni su crucifixión. Hasta tal punto digo que no es conocido que se necesita para ser detenido un gesto de alguien que le conoce que es Judas. Judas va a necesitar indicar a quienes van a detener a Jesús quién es él que para nosotros era el Mesías. El traidor les había dicho a quien yo besare ese es prenderle y así fue. Judas se acercó a Jesús le dijo salve Rabí salve Rabino y le besó y Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre. Aquí ya hay algo que a mí desde luego me despierta la curiosidad y en fin no deja de ser anecdótico pero si es algo digamos en cierto modo inexplicado yo he leído en torno a esta cuestión que es el beso de Judas ¿por qué le besa? Vamos a ver el beso era un signo que no se fomentaba entre familiares y parientes salvo en esa época salvo en circunstancias muy extraordinarias y desde luego lo que significaba era cariño intenso amor profundo y respeto máximo. Judas que sabe lo que va a hacer podría simplemente haber señalado es él o acercarse o tocar el hombro en fin no es con un beso algunos expertos consideran yo no voy a entrar en mi valoración que probablemente lo que Judas quiso hacer con este beso es simbolizar respeto simbolizar a pesar de la tradición admiración y para algunos petición de perdón de luego sí que es ciertamente inexplicable que le traicione con un beso que es algo insisto que en aquella época marcaba un significado de amor profundo de amor intenso en todo caso tras el apresamiento Jesús es trasladado ante Anás después va a ser trasladado ante Caifás de Caifás va a ser trasladado ante Poncio Pilatos de Poncio Pilatos va a ser trasladado ante Herodes de Herodes va a ser devuelto a Poncio Pilatos y es donde se va a producir el resultado final pero esto lo veremos más adelante ahora vamos a tratar de la detención aquí surgen el gesto del que les hablaba antes aquí en el momento de la detención surgen varias cuestiones varias preguntas es ¿quién dio la orden de detención? ¿por qué detienen a Jesús? ¿quién lo detiene? y la conclusión de esta pregunta múltiple sería ¿fue legal la detención? porque claro cuando uno analiza o escucha o ve si una muchedumbre llega lo detiene pero ¿por qué lo detienen? alguien ha tenido que dar la orden alguien ya le ha dicho a Judas que le marque que le diga quién es saben dónde está van a detenerlo ¿por qué? ¿fue legal? bien pues aquí hay que partir de dos hechos dos aspectos históricos uno la gran preocupación de los judíos que este es un fundamento político-religioso la preocupación de los judíos sobre todo por su templo por su Dios por Dios por su ciudad y por su tierra que no se destruya el templo que no se destruya la ciudad y que no se pierda su pueblo su tierra y esta es una cuestión y otra también muy importante es el desmedido afán de la dinastía de Anás y Caifás y digo dinastía porque los sumos sacerdotes eran una dinastía solo podían ser sumos sacerdotes los descendientes de Arón que ya saben que era hermano de Moisés bien pues como digo únicamente de esta dinastía son los que podían ser elevados a sumos sacerdotes bien pues este afán de la dinastía de Anás y Caifás va a ser sobre todo económica económica y vuelvo a repetir lo que dije al principio es muy importante considerar que la gran riqueza de la dinastía de Anás y Caifás procede del templo de la mercadería de la mercancía de las transacciones del templo decirlo de dinastía porque no solamente les he dicho que Anás y Caifás eran suegro y yernos sino que es que se contaron cinco hijos de Anás también como sumos sacerdotes bien les he dicho esas dos preocupaciones político-religiosa el templo la ciudad el pueblo segunda la riqueza que proviene del templo vino Jesús a incomodar en este sentido incomodaba a Anás y Caifás les incomodaba por el templo pues bueno pues parece evidente que sí por un lado en el Nuevo Testamento hay ciertos indicios de aspiraciones políticas de los primitivos seguidores de Jesús no muy trascendentes pero sí que lo hay pero por otro lado también hay datos que permiten afirmar en la errónea interpretación de Anás y Caifás y de los miembros de Sanedrín que venía a destruir su templo porque es que Jesús lo había dicho destruiré el templo y lo reconstruiré en tres días evidentemente la interpretación que daban los judíos era el templo físico no el cuerpo glorioso de Jesús y para colmo además Jesús se venía anunciando como nuevo rey era el nuevo rey por lo tanto estaba haciendo profesión constante de mesianismo de hecho recordemos que había entrado triunfalmente en Jerusalén conocido como Domingo de Ramos donde para muchos estaba haciendo proclamación pública de su dignidad regia entonces pues parece evidente que sí que podía incomodar aquellos que defendían el templo que defendían el pueblo que respetaban la autoridad bien a estos hechos hay dos hechos que sí que van a ser absolutamente trascendentales que son los que van a provocar verdaderamente la detención de Jesús el primero es el incidente en el patio de los gentiles el llamado la expulsión de los mercaderes del templo este es un incidente que se va a propagar con mucha celeridad por Jerusalén y que va a ser va a querer ser interpretado como una irreverencia frente al templo como una irreverencia frente al propio Dios sabemos que en realidad lo que Jesús estaba haciendo era protestar contra la mercantilización y contra la profanación del templo bien pues este hecho es el que va a provocar una tremenda reacción en Anás y Caifás porque van a ver como el origen de su riqueza o de gran parte de su riqueza se puede poner en peligro insisto que su riqueza viene de las transacciones que se llevan a cabo en el templo y el segundo hecho ¿cuál va a ser? pues va a ser un acontecimiento que va a ser muy perturbador en el espíritu de los sumos sacerdotes porque va a provocar una reacción de admiración y es cuando va a empezar a ser conocido Jesús en el propio pueblo no solamente de Jerusalén sino de toda Judea que es la resurrección de Lázaro estos hechos son los que van a acentuar los temores del Sanedrín que por un lado insisto piensan que puede empezar a provocar altercados si la gente empieza a reaccionar frente al tema de las transacciones y comercio del templo y segundo esa popularidad que empieza a tener Jesús puede provocar seguimiento y en cierto modo puede provocar algo de alteración del orden público y esto es lo que les preocupa al Sanedrín al poder judío porque si no se consigue mantener el orden público van a perder su autonomía en la gran preocupación de Roma paz que no haya rebelión ni insurrección por lo tanto tienen miedo el poder judío tiene miedo de que Jesús y sus seguidores puedan provocar un cierto ámbito de revolución de en fin esa popularidad extrema y entonces no quieren que de ninguna manera pueda ser atacada su autonomía su pueblo su religión y su templo bien pues estos acontecimientos van a provocar una reunión una reunión que Juan la sitúa antes del domingo de Ramos y es una reunión entre los sumos sacerdotes y los fariseos ya les he dicho que ese grupo ese exaltado que es donde se va a dar la orden de detención ¿quién dio la orden? bueno pues la orden la dio textualmente Caifás la da él dice en esa reunión si alguno sabe dónde está Jesús que lo indique a fin de echarle mano porque conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca todo el pueblo como veis en esa orden de detención ya va implícita lo que se propone el propósito de la de la condena a muerte este era el momento de la detención bien ¿quién lo detiene? ya sabemos que la orden la ha dado Caifás ¿quién lo detiene? de entrada sabemos que el comportamiento de Judas es decir la traición de Judas pues es la que va a facilitar el momento de la detención en este sentido Juan nos dice Judas al frente de la cohorte recuerden lo que les digo la cohorte y los aguaciles de los pontífices y fariseos con linternas hachas y armas aprovechando la oscuridad de la noche prenden a Jesús Nazareno que se encontraba con sus discípulos en el huerto de Getsemaní por su parte Mateo nos dice que el prendimiento de Jesús fue obra dice de una gran turba armada con espadas y garrotes enviada por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y Juan completa la narración y dice la cohorte el tribuno y los aguaciles de los judíos se apoderaron de Jesús y le ataron en este punto es importante marcar o llamar atención sobre dos datos muy significativos la cohorte y el tribuno la cohorte era el cuerpo de infantería del ejército romano eso es la cohorte y el tribuno era un oficial de estado mayor del ejército romano esto significa que es Roma quien detiene a Jesús porque está claro que la cohorte estaba allí y el tribuno también estaba allí entonces participan los romanos son los romanos los que detienen a Jesús desde luego si son los romanos sin ninguna duda la orden tuvo que proceder de Poncio Pilatos pero sabemos que no fue así la orden la da la da Caifás participaron ambos es decir judíos y romanos es decir hay un concurso de autoridades en la detención de Jesús en este caso tendríamos que preguntarnos entonces quien tuvo mayor responsabilidad en la detención los judíos o los romanos bien hay una frase que dice una turba provista de espadas y de palos bien pues una turba esta circunstancia este dato que es objetivo no nos puede permitir ver allí al ejército romano el ejército romano no se mezclaba con una turba el ejército romano no participaba nunca en detenciones acompañados de judíos de alguaciles de gente del pueblo con hachas con palos de ninguna manera porque el ejército romano que era un ejército absolutamente disciplinado lo que quería sobre todo era mantener el orden y está claro si los romanos hubiesen sido los encargados de detener a Jesús simplemente el gesto ese que Judas le indica quién es bastaría no hace falta mayor acompañamiento ni hachas ni palos ni turba porque lo hubiesen hecho absolutamente de manera discreta con eso hubiese bastado discreción para detener a Jesús entonces en principio no parece que los romanos pudiesen participar en la detención de Jesús sin embargo estaban allí qué explicación puede haber bueno yo he encontrado una explicación que en algún tratado se habla algo de este asunto pero yo les voy a dar mi explicación Mateo, Marcos y Lucas hablan de una turba enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo como digo esa turba mal puede casar con los romanos el ejército romano pero ahí estaba ¿qué ocurre? necesariamente necesariamente esa turba con los aguaciles con los ancianos con la gente de la turba con palos y antorchas para salir de la ciudad vieja de Jerusalén y marchar a Gesemaní necesariamente tuvieron que pasar por delante de la torre Antonia la torre Antonia era donde estaba acuartelada esa cohorte y donde estaba el tribuno los encargados de mantener el orden yo creo que es muy plausible creo y sin ninguna duda es mi convencimiento cuando los romanos cuando la cohorte y el tribuno ve pasar por delante de la torre Antonia porque tienen que pasar por allí que hay una turba con hachas con palos que salen de la ciudad su misión es proteger el orden y van controlando y van vigilando a esa turba pero no participan realmente es verdad que están allí claro que están allí nos lo dice Juan está la cohorte está el tribuno pero no participan es que nunca nunca jamás el ejército romano hubiera participado en una detención acompañado de una turba entonces de entrada ya podríamos asegurar que los soldados romanos no fueron a detener a Jesús sino que fueron a controlar y a vigilar a aquellos que iban a detener a Jesús siguiente pregunta ¿fue una detención legal? ¿fue legal? bueno de entrada no costa en ningún sitio que hubiese una orden de detención ni formal ni informal salvo esa manifestación de Caifás tampoco costa una denuncia formal pero si quedase alguna duda la actuación de Pedro de San Pedro nos aclara nos va a aclarar muchísimas circunstancias cuando Pedro corta la oreja a Amalio que es uno de los criados del sumo sacerdote saca una espada y es un acto de rebeldía frente a los que van a detener a Jesús si los que van a detener a Jesús tuviesen autoridad no hubieran consentido nunca que Pedro hubiese sacado la espada y atacado a un miembro del Sanedrín nunca y mucho menos los romanos porque hubiese sido un acto de rebeldía y de oposición frente a un acto formal que es la detención por lo tanto si descartamos a los romanos que insisto mi opinión es que están allí con talón de vigilando a la turba no participan está claro que la detención fue ilegal porque quien va a detener no tiene autoridad de otro modo no se entiende que Pedro saque la espada ataque a uno de los que van a detener y Pedro no se ha detenido porque solo se llevan a Jesús yo creo que este es uno de los datos que más refuerza la idea de que no solo la detención de Jesús fue ilegal sino que las autoridades romanas no pudieron participar no participaron en la detención en algún caso he leído que el hecho de que hubiese espadas implica que estaban los romanos y que los que participan son los romanos para mí es una contradicción Pedro tiene espada según los evangelios Pedro saca su espada y corta la oreja por lo tanto la espada en sí mismo no significa que sea un arma que solo utilizan los romanos si Pedro que era una persona privada tenía espada nada impide que los aguaciles y los guardias del Sanedrín también tuviesen espada pero sigamos sigamos con los hechos ya hemos dado respuesta que quien ordena la detención es Caifás y quien detiene a Jesús son los miembros del Sanedrín sin participación alguna de de los judíos ¿dónde ha trasladado Jesús tras su apresamiento? bien pues tras el arresto en Gesemaní Juan nos dice que primeramente lo llevaron a casa de Anás y luego a Caifás primero van a Anás como les he dicho al principio porque es el sumo sacerote que ya estaba retirado pero que todavía tenía un un gran poder y un gran prestigio y la gente acudía a él como como cabeza visible como representante visible aunque verdaderamente el sumo pontificado estaba en manos de Caifás ante Anás que hemos de recordar que estaba muy resentido contra Jesús porque podía ver peligrar uno de los de los orígenes más importantes de su riqueza que es las transacciones del templo bien pues ante Anás Jesús es sometido a un interrogatorio y le pregunta a Anás sobre sus discípulos y sobre su doctrina y Anás lo que está buscando es una respuesta en esas preguntas que le den una excusa para justificar la detención por eso ese interrogatorio buscando esa excusa pero en el interrogatorio ante Anás Jesús dice yo públicamente he hablado al mundo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo a donde concurren todos los judíos nada hablé en secreto ¿qué me preguntas? le dijo Jesús a Anás pregunta a los que me han oído ¿qué es lo que yo les he hablado? entonces es cuando uno de los aguaciles que estaba a su lado le pegó una bofetada a Jesús y le dijo ¿así respondes a los pontífices? y entonces Jesús les contesta si hablé mal muéstrame en qué hablé mal y si bien ¿por qué me pegas? y entonces ya sin otras evidencias y sin mayor respuesta de Anás pide que sea llevado ante Caifás que es el sumo sacerdote y es llevado ante Caifás para ser sometido ante el Sanedrín ¿cómo fue el interrogatorio ante el Sanedrín? bueno pues de entrada según los evangelios fue por la noche esto es muy importante por algo que diré un poquito más adelante fue por la noche y se presentaron muchos falsos testigos se nos dice también en los evangelios y finalmente dicen los evangelios aparecieron dos dos testigos que dicen los evangelios que hablaron por lo que ellos conocían por sí mismo porque muchos hablaban por referencias me han dicho que ha dicho me han dicho que dijo y me han dicho que ha hecho sin embargo hay dos testigos que hablan por lo que ellos han presenciado pero sin embargo el testimonio de estos dos testigos era contradictorio no fue un testimonio concorde no eran testimonios coincidentes y entonces ante tal discrepancia Caifás es cuando conjura por Dios vivo y le pregunta a Jesús que si es el hijo de Dios que si es el Mesías y entonces Cristo no respondió Jesús no respondió esa pregunta y entonces Caifás le vuelve a preguntar le increpa le dice eres tú el Mesías el hijo de Dios vivo y Jesús le dice tú lo has dicho y entonces ante esa pregunta ante esa respuesta el pontífice Caifás se rasgó las vestiduras lo de rasgarse las vestiduras no es que sea un arrebato sino que es que estaba prescrito era decir era obligatorio que un juez en el ejercicio de su jurisdicción cuando oía una blasfemia tenía obligación de rasgarse las vestiduras por eso Caifás se rasga las vestiduras y dice Caifás ha blasfemado que necesidad tenemos de más testigos acabáis de oír la blasfemia y ellos respondieron reo es de muerte en este punto nosotros nos preguntamos ha habido un juicio ha habido una condena ante el Sanedrín porque aquí es como termina el episodio de los evangelios es decir cuando él dice Jesús tú lo has dicho Caifás se rasga las vestiduras y dicen hablas femado reo es de muerte bien de entrada no es un proceso no puede ser un proceso ¿por qué? entre otras razones porque el proceso o ese interrogatorio ante el Sanedrín fue por la noche y los procesos judíos no podían ser por la noche estaba prohibido por la ley no podía juzgarse a nadie en horas nocturnas y además se obligaba a que ese proceso fuese con testigos absolutamente declarando separadamente y nunca en una asamblea tumultuaria como fue ese interrogatorio Jesús entonces ¿qué es lo que había pasado ante el Sanedrín? bueno pues en mi opinión lo que ha ocurrido es digamos una investigación preliminar un interrogatorio para perfilar una acusación buscando que haya una condena capital una pena de muerte ¿por qué? porque tienen que presentarla ante el verdadero proceso que va a ser el romano es muy importante también saber que en el caso de pena capital que no podía ejecutarse ni ejercerse por el poder judío cuando era trasladado al poder romano el prefecto lo que hacía era necesariamente digamos porque ese poder supletorio era dar el execuatur es decir convalidar la condena por tanto si entendiésemos que aquí ha habido un juicio a Jesús y una condena a muerte ya adelantamos que cuando es llevado ante Poncio Pilatos Pilatos solo puede limitarse a convalidar la condena y a ejecutarla porque el pueblo judío el poder judío no podía ejecutar entonces sería lo que se llama el execuatur ante Sanedrín hubo un interrogatorio repito hay una petición de condena y de ahí sí que sale una acusación múltiple le acusan de sedición es decir de causar tumultos le acusan de asociación para fines ilícitos le acusan de blasfemia de blasfemia porque él ha dicho que destruirá el templo cuando se le ha preguntado eres el hijo de Dios se le ha dicho tú lo has dicho y además se le acusa de un delito de lesa majestad porque él se proclama rey y además se dice que profana el sábado ya saben que el sábado para los judíos es una jornada en la que no puede haber ningún tipo de actividad no puede hacerse absolutamente nada es obligado el descanso sin embargo Jesús muchos de los milagros los ha llevado a cabo en sábado el hombre de la mano seca el ciego de nacimiento el paralítico de la piscina y además también se le acusa de que toma alimento prohibido o incita a tomar alimento prohibido porque porque Jesús ha dicho quien come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá eternamente y la sangre como flujo de vida estaba absolutamente prohibida como alimento según el génesis no obstante en todo caso si se entendiese que hubo un proceso judío que yo insisto en que no lo veo se transgredieron las siguientes normas primero la que prohíbe la celebración del juicio por la noche segundo la norma sobre la prueba era necesario dos o tres testigos que separadamente declarasen por sí mismos pero un testimonio coincidente que tampoco se produce y además en este proceso hubo otra tercera transgresión la que proscribe dictar sentencia el mismo día del juicio que es lo que ocurre en el Sanedrín si entendemos que eso fue un proceso estaba prohibido dictar sentencia el mismo día del juicio y la ley obligaba la ley judía obligaba que hubiese al menos un día de diferencia porque en ese día todavía cabía la oportunidad de que los defensores podían convencer a los acusadores de que no era merecedor de la pena de muerte en todo caso seguimos con los hechos hecha esa petición de condena a muerte petición de condena yo entiendo que todavía no es condena es el reo es de muerte nos dice San Lucas esas gentes todas en grupo llevaron atado a Jesús ante Pilatos porque la facultad de sancionar con la pena capital estaba reservada como ya les he dicho antes al poder romano al prefecto y así pasamos ya al tercer punto que es Jesús en el proceso romano los evangelios nos dicen que los judías no pasaron al pretorio ¿por qué no pasaron? porque era el día de la pascua y entonces los sacerdotes no podían entrar en el pretorio pagano porque manchaba su pureza ritual y entonces es Poncio Pilatos quien sale al encuentro ojo esto no es un encuentro casual es decir no podemos pensar en que la turba le coge y ha dicho que aifas llevarle a Poncio Pilatos y Poncio Pilatos sale al encuentro porque ve una turba Poncio Pilatos es el gobernador no se mezcla con la población civil es decir que él sabe que le van a llevar o le han comunicado que le van a llevar a Jesús para ser sometido a juicio de tal manera que entonces cuando Poncio Pilatos sale al encuentro él pregunta y dice ¿qué acusación formuláis contra este hombre? es la primera pregunta que hace Poncio Pilatos es decir insisto en que él ya conoce que se le lleva a alguien para ser juzgado y que además quiere conocer qué acusación hay y entonces le contestan si este no fuera un malhechor no le habríamos entregado y entonces siguiendo a los evangelios Pilatos responde tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley y ellos responden nosotros no podemos dar muerte a nadie es decir de entrada Pilatos ya nos dice y esto nos aclara que Jesús no ha sido juzgado porque él dice a los judíos juzgadlo vosotros según vuestra ley por lo tanto si Pilatos pide que sea juzgado es que Jesús no viene juzgado por lo tanto esto es un razonamiento más quizás liviano no tan liviano es Pilatos quien dice juzgadlo vosotros pues digo que este es un un dato más que nos nos da a pensar y a concluir y espero que que coincidan algunos conmigo en que el Sanedrín ha formulado una acusación pero no ha juzgado bien y también nos hace ver otra cuestión importante es que Pilatos se considera incompetente para juzgar a Jesús y dice que se ha sometido a la ley judía que no puede matar que no puede matar entonces realmente ahí lo que hace Pilatos desde el punto de vista jurídico es plantea un conflicto procesal no soy competente no quiero matar juzgadle vosotros que además no podéis matar ¿por qué actúa así Pilatos con esa digamos indiferencia o básicamente por lo que decía antes del orden Jesús no ha dado lugar a ningún movimiento revolucionario no ha perturbado la paz ni el orden social no perturba el poder para Poncio Pilatos como para muchos otros si era un visionario religioso pero nada más no amenazaba la paz no interesaba sin embargo los miembros del Sanedrín que quieren que jude Pilatos a Jesús porque es el que puede condenar a muerte y ejecutar le dicen a Pilatos es que se proclama rey y entonces esto ya sí que alerta a Pilatos y entonces ante esa afirmación es verdad que te proclama rey y entonces Jesús dice mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos pero la realidad es que mi reino no es de aquí por lo tanto Jesús deja claro a Poncio Pilatos que su reino no es de este mundo y que por lo tanto ni va a alterar la paz ni el poder y que no se preocupe entonces ya Pilatos sabe intuye que las respuestas de Jesús no le van a perjudicar en absoluto y vuelve a preguntarle y le dice o sea que tú eres rey y Jesús le dice sí tú mismo estás diciendo que yo soy rey para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad y a continuación Pilatos le pregunta ¿qué es la verdad? y Jesús no responde y entonces sin respuesta Pilatos que es muy importante le dice a los sacerdotes le dice yo a este hombre no le encuentro culpable de ningún delito y esto enfurece a la turba enfurece al pueblo que le grita alborota al pueblo enseñando por toda Judea comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí y entonces Pilatos le pregunta buscando que Jesús se defienda le dice es que no oyes las cosas que testifican contra ti y Jesús siguió callado bien pero en esa frase del pueblo en el que la dicho comenzó en Galilea Pilatos descubre que Jesús es Galileo y entonces puede aplicar el foro el foro del lugar de la aprensión o el foro del lugar de nacimiento pero antes de esto antes de esto quiero recordar esas dos cuestiones que Pilatos nos ha dicho que Jesús no ha venido juzgado porque dice juzgad vosotros y que Pilatos ya nos ha dicho que no le considera culpable que no le encuentra ningún delito y entonces como acaban de decirle que ha comenzado en Galilea entonces Pilatos por segunda vez se declara incompetente y aprovechando que Herodes el gobernador de Galilea está en Jerusalén por la Pascua le dice llevarle a Herodes para que él sea juzgado para que le jude Herodes y Herodes recordemos que es quien había cortado la cabeza de Juan el Bautista entonces como digo aquí se produce ese conflicto entre el foro originis o el foro aprensionis quien tendrá la competencia para juzgar el origen del reo o el lugar donde se la ha aprendido Pilatos considera que es el origen y por eso le manda ante Herodes bien muy interesante esto el hecho de que le mande ante Herodes también es un dato importantísimo de que Jesús no ha sido juzgado por el Sanedrín si hubiera habido un juicio judío con una condena a muerte Pilatos sin ninguna duda tendría que haber dado el execuatur es decir convalidar esa condena a muerte jamás lo habría enviado a Herodes nunca ¿por qué? porque Herodes no podía dar el execuatur el execuatur la convalidación o la condena judía solamente lo podía dar el prefecto romano el gobernador romano no a Herodes por lo tanto Pilatos sabe que no viene condenado porque si no insisto nunca hubiese enviado a Jesús a Herodes para que fuera juzgado por Herodes Herodes nos dice en los evangelios que se alegró ante la posibilidad de ver a Jesús porque le habían hablado de que hacía muchos milagros y entonces él tiene la curiosidad de ver si es verdad que hace milagros pero cuando Herodes lo interroga Jesús no respondió a ni una sola pregunta a ninguna guardó un misterioso silencio esta es una cuestión que a mí también me ha llamado muchísimo la atención y que probablemente también a ustedes si reflexionamos sobre este silencio Jesús responde a Anás Jesús responde a Caifás y ante el Sanedrín Jesús responde a Pilatos pero va a Herodes y no respondió a ninguna pregunta no solamente no respondió a ninguna pregunta sino que no habló se mantuvo en todo tiempo en silencio ¿por qué? ¿por qué cayó Jesús ante Herodes al único personaje al que no habla Jesús? a ver Jesús evidentemente se comporta pues según las actitudes del interlocutor a quien tiene delante una explicación también yo doy una probablemente Jesús reconoce la autoridad de Pilatos y no la de Herodes yo creo que esta no es la cuestión la cuestión es que Herodes ha matado ha decapitado por orden de Herodías por petición de Herodías a Juan el Bautista con lo que sabemos el significado de Juan el Bautista como precursor de la llegada del anunciador de Jesús que además es quien lo bautiza pues una explicación es que con su silencio quiso defender la dignidad de todos aquellos como los que Juan el Bautista había asesinado había dado muerte a Herodes sin permitirles defensa sin permitirles que abriera la boca para defenderse y por otro lado también es muy importante en cuanto a este silencio que a Jesús le merecía una valoración absolutamente negativa el personaje de Herodes fíjense Herodes es al único personaje al que Jesús le dirige un insulto hablamos de Jesús el hijo de Dios Dios mismo no le dirige un calificativo despreciativo cuando unos fariseos le dicen a Jesús que Herodes lo está buscando para matarlo él les contesta y dice id y decid a esa zorra que yo he hecho demonios fuera y hago curaciones hoy y mañana es verdad que el término este de zorra no tiene ningún sentido el sentido peyorativo que en concepto o en género femenino tiene hoy pero tampoco tenía el de astuto que hoy en masculino tendría el concepto de zorra en aquel momento era tonto el significado era tonto o en todo caso destructor las zorras se comían las flores de las vides y entonces o una de dos o Jesús está llamando tonto a Herodes o le está llamando destructor en cualquier caso en cualquier caso es importante también admitir que no admitir sino también es muy significativo que además desprecia con otro hecho más también a Herodes no ya solo el hecho de que no contesta a sus preguntas no ya el hecho de que le ha llamado zorra sino que es el único personaje que tuvo a Jesús cara a cara y no le permitió oírle hablar fue el único personaje que teniéndolo cara a cara no escuchó la voz de Jesús mayor desprecio es imposible en todo caso este silencio solivianta a Herodes y entonces lo trata con burla y con humillación y ordena que sea devuelto a Pilatos entonces ya al regresar Jesús ante Pilatos ya el prefecto el gobernador reúne a los sacerdotes principales a los gobernantes judíos y al pueblo y les dice lo interrogué delante de vosotros y no encontré ninguna base para las acusaciones que presentan contra él dice de hecho Herodes tampoco porque nos lo ha devuelto este hombre insiste Pilatos no ha hecho nada para que merezca la muerte por lo tanto lo castigaré y lo pondré en libertad bien pues esta es una nueva prueba de que Jesús no ha sido juzgado por el Sanedrín porque la intención de Pilatos es ponerlo en libertad es decir lo castigaré y lo pondré en libertad si Jesús hubiese venido condenado por el Sanedrín la única opción que tenía Poncio Pilatos era dar el execuator convalidar la condena para poder ser ejecutado sin embargo ya hemos visto que no quiere juzgarlo que pide que lo juzgue que lo juzgue Herodes y ahora por fin lo que dice es lo castigaré y lo pondré en libertad no no puede ponerlo en libertad si viene juzgado sin embargo él propone que sea puesto en libertad ¿por qué quiere ponerlo en libertad? bueno pues por dos motivos uno ya hemos dicho antes que porque no encuentra ningún delito en él lo ha dicho él textualmente y otro más porque su mujer que para algunos era una cristiana oculta mientras está Poncio Pilatos sentado en el tribunal le envía un mensaje también lo dicen los evangelios y le dice la mujer no tengas nada que ver con este hombre justo le llama justo dice hoy sufrí mucho en un sueño a causa de él pero el pueblo se enfurece y entonces Pilatos para callar los gritos de la muchedumbre y para evitar una revuelta lo que ordena es que de manera inhumana y de manera absolutamente injusta sea castigado con la flagelación ¿para qué? buscando que el pueblo se compadezca bien entonces tras el castigo Jesús he llevado ante la plaza ante el pueblo y aquí Pilatos intenta utilizar al pueblo como un jurado popular bien aquí hay una cuestión judicial que era la provocación la provocatio ad populum que era una institución romana que lo que permitía al gobernador era preguntar al pueblo que qué querían hacer con el reo bien para algunos lo que hace Pilatos cuando pregunta al pueblo es la provocatio pero no no puede ser la provocatio ¿por qué? porque en el momento del juicio a Jesús y la presentación ante el pueblo después de la flagelación ya no existía la provocatio ad populum esa provocación ya no existía la provocación y había desaparecido en tiempos del emperador Augusto por la les iublia iudithorum publicorum la provocatio había desaparecido ¿qué es lo que había ocurrido entonces? ¿qué es lo que busca Jesús? Pilatos perdón pues lo que en realidad se está haciendo es poner en marcha la amnistía fiscal perdón amnistía pascual pascual bueno fiscal realmente la condena a muerte viene por el problema fiscal de los sumos sacerdotes bien decía la amnistía pascual de modo que lo que pregunta al pueblo es si quieren que libere a Jesús o a Barrabás y el pueblo ya sabemos que por aclamación pidió la liberación de Barrabás es decir la amnistía de Barrabás y entonces Pilatos pregunta a la turba que qué debería hacer con Jesús y la respuesta fue crucifícale de entrada hemos de reconocer que aquello no fue una respuesta meramente tumultuaria sino que tuvo trascendencia jurídica ¿por qué? porque Pilatos se aquietó con la voluntad del pueblo que había pedido la crucifixión de tal manera que en ese momento Pilatos acepta que Jesús sea crucificado y sin saberlo desde luego dicta sentencia en el juicio más trascendente de la historia de la humanidad este proceso fue fruto de una traición la de Judas y una conspiración una conspiración del poder judío por ese afán de mantener la riqueza los sumos sacerdotes pero al mismo tiempo el peligro de que Jesús pudiese convocar al pueblo el tumulto de tal manera que el poder romano acabase con la autonomía pero también con otra parte de conspiración importantísima que es la cobardía de Pilatos Pilatos como juez porque fue quien condena realmente quien condena es Pilatos como juez había proclamado la inocencia de Jesús reiteradamente sin embargo como político sucumbió ante el temor a las revueltas no quiero hacer ningún paralelismo ahora pero esto ya ocurre en la historia de la humanidad es decir en muchos casos los jueces tienen un criterio judicial que a veces se ve compelido por el poder político para modificarlo y esto es lo que le ocurre a a Poncio Pilatos como juez declara inocente pero sin embargo como político sucumbe ante el temor a esas revueltas y ordena la crucifixión tan ilegal fue todo que todavía se duda efectivamente quién es el que condena a Jesús yo no tengo ninguna duda de que fue el juicio ante Pilatos y fue condenado por Pilatos estoy terminando el más notable de los magistrados franceses en el siglo XIX que es el fiscal general Dupin publica en 1841 una obra que yo he leído Jesús ante Calfás y Pilatos y él dice mantiene que sin ninguna duda sin ninguna duda él no pone ninguna duda ni ningún matiz la muerte de Jesús es por orden de Pilatos que es quien juzga y quien dicta sentencia directamente y le apoyan otros dos profesores magistrados Reñol y Jean Limbert dos personajes también del siglo XX que también apuestan digamos por por esa condena exclusiva y la responsabilidad de Poncio Pilatos en la parte contraria está Renan que es también un francés magistrado que él dice que fue condenado por Sanedrín pero que como el pueblo judío los judíos no podían condenar lo llevan a Pilatos para que Pilatos dé el ex ecuatur y convalide la pena de muerte por lo tanto considero que la responsabilidad de la muerte de Jesús es de Sanedrín yo pongo en duda esta versión esta razón es porque como he dicho antes si Pilatos lo único que puede hacer es convalidar darle el ex ecuatur primero no hubiese intentado devolverlo a los judíos segundo no hubiese mandado que fuera juzgado por Herodes tercero no lo hubiese flagelado para intentar ponerlo en libertad si tiene que dar el ex ecuatur da el ex ecuatur en definitiva el Sanedrín decidió que había que condenar a muerte a Jesús es un propósito del Sanedrín y pide a Pilatos que lo juzgue y que lo condene y es Pilatos quien juzga y quien condena a muerte y además hay una sentencia escrita el fallo es escrito y en ese fallo esa sentencia escrita se deduce claramente que Jesús fue condenado por un crimen de lesa majestad esa sentencia escrita es el titulus de la cruz el titulus que decía Jesús Nazareno rey de los judíos estaba escrito no solamente aquí sino que en la realidad según los evangelios estaba escrito primero en hebreo luego en griego y luego en latín en hebreo porque era la lengua del templo en griego porque era la lengua culta y la lengua del comercio y en latín porque era el idioma oficial del imperio romano ya sabemos que la sentencia debió decir lo condeno a muerte porque dice que es el rey de los judíos sin embargo cuando se transcribe pone simplemente el rey Jesús Nazareno rey de los judíos ya sabemos la expresión de Pilatos cuando le dijeron no, no no pongas eso Pilatos dijo lo he escrito escrito está y ya de aquí ya sí que pasamos al último punto y ya con esto termino que es la crucifixión el derecho romano contemplaba varias formas de ejecución la decapitación o bien por hacha o bien por espada la precipitación desde lo alto de un monte el emparedamiento y la lapidación y a ellas había lo que se llamaba la triada que era el suplicio sumum que se aplicaba a los esclavos o a los hombres libres de baja condición y que se componía este suplicio sumum de la crucifixión la hoguera o la exposición ante las fieras la pena más servil y la más deshonrosa era la crucifixión porque pretendía un millar por encima de todo al reo y también se aplicaba a los extranjeros que no tenían ciudadanía romana esta fue la que aplicó Craso aquellos esclavos rebeldes que se unieron a Espartaco y que hizo llenar la vía apia de cruces muchos de ustedes seguro que han visto la película Espartaco bueno en todo caso los romanos no aplicaron no inventaron la pena de crucifixión primero quien la aplicó fueron los persas de los persas lo copia Alejandro Magno y posteriormente de Alejandro Magno los cartaginenses y de aquí la copian los soldados romanos prefieren la crucifixión porque era un suplicio primero que aseguraba una agonía lenta al reo mayor castigo y segundo porque exponía durante largo tiempo el cuerpo del reo y así favorecía la publicidad de la pena en un comienzo en un comienzo la crucifixión era solo un palo vertical ese era el inicio de una crucifixión era el estipe estipe es decir lo clavaban en el lugar donde se iba a producir la ejecución y ahí crucificaban al reo en un palo vertical posteriormente se añade un patíbulum que es este de tal manera que se conforman la cruz el patíbulo conforma la cruz y hay tres tipos de cruces la cruz de Cusata que también es llamada de San Andrés porque es donde según la tradición San Andrés fue crucificado en la cruz de Cusata la cruz con misa que es simplemente en forma de T el palo el patíbulo en la parte superior y la cruz inmisa que es el patíbulo cruzando en la mitad superior pero no en forma de T sino que es la visión que tenemos ya generalizada de lo que es la cruz esta es sin duda la cruz que se utiliza para la crucifixión de Jesús ¿por qué? porque la cruz inmisa es la que se utiliza en el periodo en el que Jesús es crucificado en Judea normalmente el madero vertical es decir el patíbulo lo llevaba el reo sobre los hombros y así sin ninguna duda es como Jesús fue camino del calvario con el patíbulo sobre los hombros y no con esa imagen también tradicional de cargando con la cruz ¿por qué? porque el estipe se estaba ya clavado esperando la llegada del reo con el patíbulo la crucifixión dejó de utilizarse con el emperador Constantino Constantino ya saben que se convirtió en la máxima autoridad del imperio occidental al vencer a los ejércitos del emperador Magencio en el año 312 después de Cristo y se cuenta según la tradición que él vence es quien convierte el imperio al cristianismo porque tuvo una visión de una cruz en el cielo con un signo escrito que decía con un cartel digamos una visión que decía con este signo vencerás y entonces en ese combate contra Magencio Constantino ordenó que todos sus estandartes los estandartes de batalla llevasen como símbolo la cruz y ahí se produce la victoria y así que termino los una frase nada más los primeros cristianos en vez de tratar de ocultar lo que fue una humillación y una deshonra la muerte de Jesús en una cruz por poner un ejemplo es como si hoy dijésemos que alguien ha muerto de sida independientemente de cómo haya sido el contagio es decir no hay una muerte más impopular más trágica y más perdón humillante que para mí no lo es pero quiero decir que en aquel momento no había más humillación sin embargo los cristianos nunca ocultaron que Jesús había muerto en una cruz y lo que hicieron fue construir y terminar pasando de un signo humillante a un signo un símbolo de amor y desde luego con la muerte de Jesús ya esto ya sí que entro en la parte que yo quiero terminar de esta manera lo que nos vino a decir es que hubo un hombre que fue capaz de vencer al mal y demostrar que Dios fue capaz de amar y amó tanto que terminó muriendo en una cruz de la manera más deshonrosa y servil nada más aplausos gracias